La verdad que estamos muy contentos con el recibimiento que estamos teniendo en Concordia. Está viniendo mucha más gente de la que nosotros calculábamos. La verdad que mucha gente, todos se van súper contentos, súper felices y tenemos un recibimiento súper cálido de parte de Concordia. Yo estoy desde el 2017, el primer año como bailarina común, y en el 2018 me pasaron a primera bailarina y ahora este año como primera bailarina y coreógrafa. Nosotros ensayamos todos los días, muchas horas por día, tanto los chicos que son acróbatas o los de las motos, como nosotros en el ballet, para poder darle la calidad que presenta el Rodas, ¿no? Porque no nos olvidemos que el Rodas es el circo de más nombre de Argentina. Entonces tiene una vara que hay que sostener. Y para poder sostener ese nivel de espectáculo que la gente está acostumbrada a ver con nosotros, de esa calidad, todos nuestros artistas ensayan todos los días, muchas horas, para brindarles lo mejor. Tenemos funciones todos los días durante esta temporada de verano. De lunes a jueves, 22 horas. De viernes a domingo, 19.30 y 22 horas. Tenemos todos los protocolos para cuidarlos con lo de la pandemia. Vengan en la semana para comprar las entradas con anticipación, por favor, con protocolo. Una hora antes damos puerta para poder dar ingreso espaciado y que la gente se vaya tomando la temperatura. Es obligatorio traer el carnet sanitario. Hay disperser con alcohol para que se puedan poner a su disposición cuando quieran. Obviamente obligatorio el uso de barbijo. Así que contamos con todos los protocolos para que vengan tranquilos en familia a disfrutar del espectáculo. Sí. Bueno, muy contentos de estar acá en Concordia y comenzar esta hermosa temporada de verano en esta hermosa ciudad. Yo no conocía esta parte de Entre Ríos y, bueno, muy contento. También el recibimiento que nos ha dado la gente de Concordia, muy amable. Venir al espectáculo, disfrutarlo, pasarlo bien. Es algo que todos lo necesitamos en este momento que estamos viviendo. Y, bueno, dejar los invitados a todos que es un show maravilloso. Eso es un poco. Así es, lo dejamos invitados a todos este fin de semana de carnaval. No te puedes perder este hermoso espectáculo, el Circo Robas, el Circo del Mundo. Y vení a disfrutarlo. Después no digas que no te avisamos.